Hola guapis, bienvenidos a mi nuevo canal ¿Veis? Esta es una idea de cómo os puede quedar cuando me vayáis colgando vuestras cositas Ya lo vais a ver, y es sencillo rápido y muy rico Es un bolso del logo de Instagram Unas galletitas de copo de avena con chocolate El chocolate me es chico Y encima no llevan ni leche de vaca ni huevo Están con muchas ganas de cansar Ahí está la mirada de Kill Me Please Y si queréis seguir conmigo ya haciendo más manualidades, viendo recetas y otras cositas que tengo pensada para vosotros os invito a que os suscribáis aquí abajito